Hola, soy Loli y esta vez os voy a hablar un poquito de las fresas, de las variedades de fresas, de cómo plantarlas y demás, porque es una planta que yo creo que nos gusta a todo el mundo, así que vamos a hablar un poquito de ella. Bueno, pues como os decía, vamos a hablar un poquito de las fresas. Las fresas, como sabéis, es una planta refloreciente, le llamamos, porque florece prácticamente desde marzo hasta diciembre, incluso enero a veces. Entonces, las fresas las podemos plantar en tierra, las podemos plantar en maceteros o a mí personalmente me gusta plantarlas en los huertos urbanos, que son como de maderita, quedan muy rústicos, quedan muy bonitos y sobre todo las casas donde tenéis niños pequeños, pues bueno, las fresas al final les da mucho juego, porque cada día cogen su fresita y demás. Entonces, vamos a explicar un poquito. Si vamos a plantar las fresas en huerta, directamente, las plantamos un poquito como en cepellón. Esto quiere decir que plantamos la fresa y le damos tierra para que quede un poquito aérea. Por si le da por llover mucho, no se pudra la raíz. Las fresas es, bueno, el fruto, como bien os decía, su punto álgido es el verano y a partir de ahí, pues bueno, da un poquito cada año. Hay gente que en vez de reflorecientes también les llaman fresas de cuatro estaciones, porque florecen casi todo el año. Entonces, como siempre, abonamos las fresas muy importante. La fresa cuanto más alimentada esté, más cantidad de fruto nos dará. Bueno, y ya para terminar, como siempre, yo insisto que como es un fruto para consumo propio, a mí me gusta plantarlas en un sustrato ecológico y en un abono ecológico. Sin más, terminamos diciéndoos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que nos queráis preguntar. Y si no queréis hacerlo por nuestras redes sociales, pasáis por la tienda, que aquí estaremos para atenderos, como siempre.